Estamos ya en el último día de la feria y de momento las previsiones son muy positivas. La venta está siendo bastante buena, aunque todavía no hay números oficiales, pero ha habido una muy buena afluencia de gente, sobre todo el día de la apertura, que fue el viernes, la tarde de ayer sábado y el día de hoy domingo. De momento, aunque todavía no hay cifras oficiales, las ventas, por lo que hemos ido hablando y por lo que he tenido ocasión de entrevistarme con los diferentes concesionarios, están siendo muy positivas y a ver si, con un poquito de suerte, podemos superar la cifra del año pasado. El año pasado fueron 47 vehículos, los que se vendieron en estos tres días, dos días y medio. Pero bueno, este año contamos con más expositores, más vehículos. Bueno, era un poquito el objetivo que me marque, aunque el deseo, el deseo que siempre uno tiene antes de empezar la feria. Pues mira, las estimaciones que hemos llegado a hacer desde el ayuntamiento, desde la propia institución, contamos con que llegan a venir de hasta 39 poblaciones distintas. No solamente a Binefar, sino hasta 39 poblaciones distintas. Y desde el ayuntamiento lo que hacemos sobre todo es enfocar la campaña publicitaria, que es donde mayor apoyo prestamos, en este caso, a los diferentes expositores. Pues no solamente en lo que es el Alto Aragón, en lo que es la provincia de Huesca, sino también en Cataluña, la provincia de Lérida, hay mucho comprador que viene de allí. También hay compradores de Zaragoza, pero principalmente la publicidad la enfocamos en estas dos provincias. Bueno, pues es una feria que antiguamente sí que es verdad que estaba enfocada no solamente a la venta de vehículos, sino que también había otro tipo de exposiciones, pues porque también venían otras empresas de diferente ámbito en Binefar, hasta que en un momento determinado ya se centró, en este caso, en la venta del vehículo de ocasión, es decir, en la venta de un vehículo muy particular. Es decir, no estamos hablando de un vehículo nuevo, sino un vehículo de aquí desde kilómetro cero o seminuevo, hasta ya con un kilometraje determinado. Y bueno, es una feria que desde el principio fue teniendo muy buena acogida, donde cada vez ha ido bien, siempre hemos tenido una regularidad en cuanto al número de expositores. Y bueno, lo que en un principio empezó siendo una feria con expositores propios de Binefar, pues al final ya no solamente contamos con expositores propios de Binefar, con concesionarios de aquí, sino también con concesionarios de la zona que también se animan a participar en la misma. Y bueno, al final son 27 ediciones las que ya llevamos, lo cual denotan que, bueno, pues que es una feria consolidada, un referente y bueno, pues desde el ayuntamiento apoyaremos todo lo que podamos para que continuemos así en el tiempo. Y la verdad es que, por suerte, como la mayoría de los años, está dando unos resultados muy buenos. La verdad es que la feria de Binefar, nosotros llevamos toda la vida viniendo y muy contentos con los resultados. Y por lo que vamos hablando con los otros expositores, también están muy contentos con el resultado de esta feria. Pues aquí como hay un poquito de todo, la gente ya lo conoce y bueno, pues hay mucho vehículo semi nuevo, vehículo pues para todo tipo de economías. Y siendo pues que en este momento, la verdad es que estamos pasando unos momentos muy complicados, pues tenemos vehículos para poder solucionar ese tema del vehículo para todos. Sí, sí, además con mucha ilusión y con ganas porque lo vemos. Vemos que incluso gente que pasa por los talleres vienen, miran, pero ya nos esperamos a la feria por poder ver más modelos y tener más opción de diferentes precios. Es una feria que a nivel de provincia incluso diría de Aragón es una de las principales ferias. Pues la gran mayoría viene pues de lo que es de Binefar, de la litera y también una parte muy grande de la zona de Lérida. Además nosotros ya hemos, hoy esta semana ya hemos vendido ya varios vehículos en Lérida o en pueblos de la provincia de Lérida. Es un mercado muy potente. Ya he llevado varios años por aquí y la feria de este año me va un poco mejor que el año pasado. No me puedo quejar de nada, la organización es perfecta y no tiene nada que ver, por ejemplo, con la feria de Flaga que estuvimos hace 15 días y todo era al revés, todo fue al revés. Y aparte tienen en la misma fecha todos los años iguales. Entonces la gente ya sabe que tienen que venir aquí y luego el sitio es espectacular. Vienen un poco de todo. Lo que pasa que yo llevo coches de mucho más barato y no puedo competir con ellos. Es otra manera, otros coches. Pues he vendido de todo. Coche pequeño, bueno, coche de menor de 5.000 euros para abajo. Coche más barato de todos los lados. He vendido a gente de Lérida, que vendió a una de mi pueblo en la Puebla de Castro y a otro de Graus que vinieron aquí, vieron una cosa y les he vendido. Somos Rodrigo y Sofía, pertenecemos al Monzón Classic Club, es un club de vehículos históricos y como cada año venimos a colaborar con el certamen de la feria de vehículo histórico de aquí, de vehículo de ocasión de aquí de Binefa con Fe Vivo y bueno, venimos, hacemos una pequeña exposición, lo que pasa que ya han marchado muchos de los compañeros y bueno, nos dedicamos a potenciar el mantenimiento del vehículo antiguo para que no desaparezca y ahí estamos. Tenemos este Mercedes que tiene 32 o 33 años y los vamos cuidando, siempre es un pozo sin fondo, siempre hay que meter dinero en ellos, siempre hay que cuidarlos y estamos aquí un poco a la expectativa de ver qué ocurre con las nuevas normativas medioambientales y qué nos hacen con este pedacito de la historia de la automoción. Bueno, pues las normativas de medioambiente cuando se fabricaron estos coches eran unas y las que tenemos actuales son otras, entonces ahora está cada vez más complicado el poder circular con ellos, entrar a los centros de las grandes ciudades pues nos es muy complicado entrar porque no conseguimos, ni siquiera se contempla que tengan etiqueta, etiqueta ecológica. Entonces ahora estamos a la espera de una nueva normativa de históricos que hace tiempo que sale pero no sale y bueno, a ver como el día que salga a ver dónde nos deja. Yo tengo 10 años y el coche... 32. Yo 32 no tengo. El coche. El coche sí. Pues ahí en la matrícula ponen mis iniciales y hacemos como que es mío. El coche es un SL, un modelo SL de Mercedes y su nombre es Sofía Laporta entonces siempre jugamos a que es su coche porque le coincide el nombre. Siempre me han gustado los coches. Bueno, de casta le viene al galgo. ¡Suscríbete al canal!